No está, es más, no está en los cuadros que nosotros manejamos de la organización. Vamos a dar pase al congresista José Cueto, de Honor y Democracia, para hablar precisamente de lo que ha pasado esta tarde con el ministro del Interior. Bienvenido, congresista Cueto, a Exitosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la llamada. Muchas gracias. Congresista, este señor presentado como segundo de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino, a usted que ha sido militar, que sabe de estas operaciones combinadas en el BRAIN, ¿sabe de la existencia o de su participación como alto mando en Sendero Luminoso? Mira, sí, nosotros hemos salido de la institución hace muchos años atrás, si ha sido capturado, fue preso, salió después de cumplir su condena, más tarde de la condena. Y ahí no hemos tenido ninguna actividad de ese señor. Por lo menos en el ámbito de la inteligencia, se sabe la existencia de él, pero no está, es más, no está en los cuadros que nosotros manejamos de la organización, no está ahí, es más, el señor este lo han capturado acá en San Juan y no en el BRAIN, ¿no? Y tampoco figura en la actual estructura de mando de Sendero Luminoso. Ahora, el tema sí tenía, no tenía requisitoria, he escuchado las dos partes, ¿no? Y por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento no tenía ninguna requisitoria. Pero bueno, yo creo que quien está llamado a cerrar este tema de discusión no debe hacerla vircote. Porque no hay que olvidar que a este señor este palomino también lo han encontrado, o lo han encontrado dentro del estado de emergencia, dentro del control de identidad, parece que tenía otra identidad, otro DPI, que lo ha refutado su abogado, y en la parte formal dicen que sí, o sea, eso tiene que dividirse. De acuerdo, pero para decir que él es el segundo de Sendero Luminoso, ¿tendría que estar en el BRAIN al lado de José, ser un combatiente o no? Por supuesto, y sobre todo, y te repito, la estructura que tiene Sendero, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento no ha estado este señor ahí, ya de hace muchos años, nunca ha estado de segundo de él, por más que es hermano de José, ¿no? Claro, porque hasta donde nosotros conocíamos era José y sus hijos, ¿no? Era Gabriel, otro de sus hijos, luego los capturaron, uno cayó en combate, bueno, lo mataron los policías y los militares, y después lo hirieron. Y los dos hermanos que ya los dos han muerto, ¿no? Claro. Uno en un operativo, el que estaba ahí, ha perdido camaleón, justamente Gabriel, y el otro que ha muerto ya por problema de salud, este Raúl, ¿no? Y ha quedado José en el BRAIN todavía con todos sus chiquitos, ¿no? Pero ahí no estaba considerado este hombre. Claro, y esta gente y estos terroristas, senderistas, narcos, están escondidos en el BRAIN, siguen escondidos en el BRAIN. No salen así tan tranquilamente a pasearse por la capital. No por la capital, pero a veces salen a las aldeas cercanas, y ahí se tiene control, la inteligencia humana, y por eso se les ha capturado algunos de los integrantes de todavía, de los remanentes que hay es el de Rolum. Pero si es el número dos de estos sanguinarios terroristas, no se me ocurre a mí que esté dando vueltas por Lima, menos por un distrito en estado de emergencia, donde se puede encontrar a policías. No, y hasta donde la información que tenemos, este señor está viviendo ya hace diez años, ¿no? Y creo que es albañil. Tiene que ver cuál es el tema propio de la identidad, porque, como te repito, es algo muy complicado que el interior y la información que tengo ha sido capturado por un tema de control de identidad. Claro, de hecho que si es que le están haciendo las labores de inteligencia, es lo que se debe hacer, saber qué cosa es lo que él está haciendo, si es que tiene un trabajo ideológico, porque terrorista siempre es terrorista. Así es, así es. Un terrorista siempre es terrorista. Pues ninguno, yo no conozco ninguno que se haya repetido, y menos que haya pedido a un día, perdón. Pero por eso te digo, ahí tiene que el aircote, creo yo, sería el ente adecuado para la información veral de este señor. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos estado con José Cueto dándonos su opinión desde lo que él sabe, porque ha sido militar, conoce, sabe el organigrama. Muchísimas gracias por darnos ese tiempo.